Muy buenas a todos aquí, señor de lao, SR de lao o de lao, como queráis llamarme. Hoy estamos aquí en un vídeo de un juegazo, de un juego, el juego, llamado Astronir, como podéis ver en pantalla. Es un juego que me ha devuelto la ilusión y las ganas de volver a subir vídeos a YouTube. Es impresionante el juego esto, lo malo es que está en pre-alpha y todavía no lo han desarrollado mucho, pero es un juego que tiene mucho potencial. Es como el Minecraft, los sims, que tienes para explorar, como otro juego que hay de exploración de planetas. Aprendes mucho, porque tienes para conseguir metales, los minerales, rocas y demás, está muy bien y es muy bueno el juego. Antes de empezar con el juego, con empezar a jugar y tal, quiero mandar y dar las gracias a mis seguidores de Twitter, a mis suscriptores y en especial a toda esa gente de Latinoamérica que me ha apoyado mucho. De Chile, Argentina, de Perú, de Ecuador, de todos los lados de Latinoamérica. Muchas gracias por seguir el canal y por darme esas visitas. Se agradece mucho. Y nada, una vez dicho esto, vamos con la traya. Empezamos aquí, estamos en el planeta, en una cápsula. Vamos ahí a un planeta. Mira como mola, es que es impresionante los gráficos. A mí me encantan los gráficos estos, me encantan. Es que es... asombroso. Salimos de la cápsula. Sí, se mueve con la SWW. La cámara con el botón derecho, se gira. Muy bueno, muy bueno. Esto que veis aquí... Mira, herramienta para el terreno. Oh, esto se... Para cambiar el terreno. Y luego se también que si pulsáis el alt, lo ponéis. Pero consume energía, lo veis aquí en la mochilita, como... Como sube la energía, se recarga. Este hilo que veis aquí es el oxígeno. O sea, lo primero que tenéis que hacer una vez que... Descargáis el juego, metéis en la partida y tal, Es ir a buscar los materiales que son como compuesto y resina. Para poder hacer más grande la base y demás. Con el botón alt, pulsáis para correr. Tienes que ir a los yacimientos de resina y demás. Mira, esto creo que es... Eh, compuesto. Lo cogemos. Ya tenemos un paquete de compuesto. Dos paquetes. Guau, me he quedado sin energía. Vamos a la E. Oxígeno al 50%. No me acordaba, que hay que... Que hay que estar ahí... Con la bombona de butano. Recargamos un poquito de... De oxígeno. A ver, mira, necesitamos resina para aumentar. ¿Dónde puede haber? ¿Esto qué es? Esto... De elemento. Cobre, hostia. Qué susto me ha dado. Esto es compuesto... Compuesto, más compuesto. Mira que antes he jugado a este juego. Lo instalé ayer. Estuve jugando en un nuevo... En un... En otro mundo. Y en ese mundo estaba lleno de resina. Aquí no, aquí es al revés. Está lleno de... De compuesto. A ver... Bueno, tenemos aquí cositas. Vamos a ir haciendo un panel. Que es para rellenar la... La energía antes. Lo ponemos aquí. Anclajes. Es muy importante. Los anclajes es lo primordial. Lo que necesitáis. Al principio. Cobre. Cobre es muy importante también. Aquí es importante todo, chavales. Aquí... Importantísimo todo. Anclaje. Cobre. Generador. No me voy a coger un generador. Porque eso es para bioelementos. Vamos a hacernos... Más anclajes. Como podéis ver... Los gráficos... Son distintos. Son distintos a... Los que estamos acostumbrados a ver. Pero... Es que a mí me gusta. A ver, los anclajes... A la T. A la T. Y como veis se hace una línea de oxígeno. Y así podéis ir... Expandiendo horizontes y... Investigando sitios. Esto creo que es oxígeno. Eso es por si te quedas ahí. Oxígeno. Conojo así un poquito de oxígeno. Y... Y así ya no te asfixio. Mira, esto es resina. Eso es resina. Es resina. Cien por cien. Vamos a coger ahí... Todo lo que podamos. Resina. Se nos ha caído. Vamos a tirar el bioelemento que se coge... Se consigue muy rápido. Y el oxígeno también. Vamos a meternos resina. Y... ¿Cuánto nos queda? Nos queda una más. Vamos a meter un poquito más de resina. Resina, ya está. Vamos rápido. Vamos a crear la base. Lo primero que tenéis que hacer es... Eh... Construir... Para... Tener un coche. Un cochecito. Un nuevo fundidor. Investigación. Creo que va a ser mejor investigación para encontrar nuevos compuestos. Vamos a crear la otra. Ah, no tengo resina. Vamos a buscar más resina. Esto creo que es oxígeno. Así no nos asfixiamos. Nos quedamos sin... Si no, sí, que no. Me caí más. Compuesto... Para la buchaca, chavales. Conseguir todo el compuesto que podáis. Es muy importante. Porque más adelante lo necesitaréis. Lo necesitaremos. Así que lo guardamos. Ah, y no os he explicado. Los anclajes ya os he explicado cómo van. Luego tenemos... Ay... Ay, no. Ahora... Ahora os lo explico. Eh... Que si no, nos quedamos aquí... Tronchados. Con el... Oxígeno. A ver. El tanque es para llenarlo de oxígeno y así tener más capacidad de la bombona de oxígeno generador para generar energía cuando es de noche o cuando es de día con biocombustible. Eh... La baliza para localizar donde la dejamos, la tiramos en el suelo y tenemos localizado el punto donde hemos estado si lo queremos recordar y tal. La veleta creo que es para cuando genera también energía pero con el viento. Y el panel para... Panel para cuando haya... Vamos a crearlo. Cuando haya luz, cuando haya sol, pues cogemos y lo... Lo ponemos aquí para que genere energía y así sea autosuficiente. Y... Vamos a crear... Tenemos que conseguir más resina. Se nos está complicando la cosa, eh. La resina se nos... Muy rebelda la resina. Aquí. Resina. Oh, impresionante. La cantidad que hay de resina, loco. No, me caigo. No, me caigo. Oh, se ha caído. Bueno, vamos a poner anclajes aquí, así dejamos un hueco. Y esto lo guardamos. Vamos a crear otro... Otro que... El fundidor... No sé si... Es el fundidor... Es lo mejor ahora mismo. Vamos a... No, impresora... No, impresora no. No, impresora no. Investigación ya lo tenemos. Investigación... Por fundidor. Vamos a meterle. Mira, como veis. Mira, como veis, os lo he enseñado. Se... Os lo he dicho antes, que con la baliza se va regenerando. Veis aquí. Una batería normal corriente. Y... Y... Vale. Investigación. Pues vamos a crear más anclajes. Para poder hacer... Ir más lejos. Y vamos a... A investigar. Mira, ahí veis esto de aquí. Es una... Es una cosa rara. No... No sé cómo definirlo. Pero... Ahí debajo tiene un... Compuesto no identificado que nos servirá para investigarlo y conseguir... Nuevos materiales y más cositas. A ver, nos sacamos la aspiradora. Mira, ahí ya está. Eso es lo que necesitamos. Volvemos. Lo llevamos a la plataforma de investigación y lo investigamos. A ver que no te para. Aquí. Investigar. A ver que nos sale. Oh, plataforma de comercio. Plataforma de comercio. Eso es para hacer otro. A ver. Ah, no tenemos resina. Bueno, nada. Vamos a conseguir más resina. Se nos ha puesto rebelde la resina. Creo que hay compuesto. ¿Esto qué es? Ah, esto es energía. Energía. Amarillo, energía. Choles. Amarillo, energía, azul, oxígeno. Recordadlo. Compuesto. Anclaje, generador, baliza. Para la nada. Mira, ahí hay otro. Ahí lo acabo de ver. Para investigar. Vamos. Para liberarnos de espacio. Vamos a dejarlo aquí. Como una despensa. Aquí y aquí. Compuesto. Vale. Vamos a tirar... Vamos a tirar cable. Para... Para ya. Para amarirnos. Eso sí, la música impresionante, eh. Y es que no sé, no le veo pegas al juego. A lo mejor que... Que está un poquito mal optimizado y que en algunos... Los ordenadores no va bien, pero no sé. Así en general. Está bastante bien. Me gusta. Bueno, sí, sí. Luego vamos... Más adelante vamos a... A excavar en una... En montañas y tal. Que ahí sí que se encuentran materiales. Encuentran muchísimos materiales. Vamos. Vamos. A ver si hay más. No hay más. Más residuos. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Acabamos. Oh, sin energía. Sin energía. Aquí es cuando se le echa de menos al generador. Eh... Eh, vamos a generarlo. Eh... Tenemos un generador. Cogemos un poquito de biocombustible. Bioelemento. Y... Le ponemos ahí. A generar energía. Y elementos desconocidos. ¡Hala! No tenemos otro. Fructuamos. Recogemos los de... Los elementos desconocidos. A ver que no... Que no te para. Y... Y le damos. A ver. Lo encontramos. A ver que nos sale. Sino energía. A ver. Filtros. Filtros. Esto creo que es aquí. Filtros. Mira. Compuesto. Vamos a crearnos un filtro. Filtros. Supongo que será para... Para oxígeno. Filtro de oxígeno. Para tener más capacidad. O algo. Resina. Resina. Vamos a... Crear más cositas. Resina. Impresora. Investigación. Fundidor. Ya tenemos un fundidor. Investigación. Impresora. Cobre. Nos falta. Pues no podemos, chicos. Necesitamos nuevos elementos. Si no, tenemos. ¿Eh? Vale. Pues vamos ahora... A la montaña. Vamos a ir a las montañas. A ver. A ver. Se queda pillado. Tiramos. Anclajes. Los anclajes también se pueden poner por la... Por las paredes y demás. ¿Qué vamos a hacer? Anclajes. Vamos a crearnos más ahí con los compuestos. Que tengo ahí a la despensa. El trono. Panel tampoco. Anclajes. Y también vamos a crear más otras más. Y vamos a la montaña. Ahora ya está. Eso sí. Una cosa que nos he dicho. Que también es muy importante. Morir. Morirte así como tal. No te puedes morir. Te puedes hacer daño y acabar muriendo si te caes de una altura muy grande o si hay una tormenta de arena. Mira, vamos a esto de color azul. O hay una tormenta así de arena que te dé un trozo de piedra en la cabeza o algo y te mate. Y lo que tenemos que hacer es eso, es a lo Minecraft. Sacamos la aspiradora, creamos un hueco, nos metemos ahí y esperamos a que pase la montaña. Y si estamos en la base nos metemos en la cápsula, damos tabulador, le metemos a la cápsula y ya está. Y esperamos a que pase la tormenta y ya está. No hay mucho misterio tampoco. Mira, aquí otro dejo nacido. Vamos a ver. Vamos a investigarlo. A ver si nos da titanio, cobre o aluminio o algo de eso. Y así podemos avanzar mucho más. Pues luego veréis más adelante que con el coche, cuando montemos un coche y demás, va a ir mucho más rápido la cosa. Ahora es un poquito lenta porque tienes que hacer anclajes y demás. Luego con el coche no te tienes que preocupar del oxígeno. El coche te da oxígeno todo el rato donde lo lleves. Se maneja un poquito así así, pero bueno, te haces a él. A ver, lo colocamos. O sin energía. Sin energía. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ah! Con el generador. Sacamos. Generador. Aspiramos un poquito de combustible. Le metemos. Y que fructúe. La cosita. Y a ver que nos toca. Vamos a coger un poquito más, por si acaso. Y a esperar. A ver que no sale, chavales. A ver, ya falta poco. Una más. Mira, ya está saliendo el este, ya con la baliza, ya... Con la baliza, digo, con el generador este. Con el panel. ¡Oh! Titanio. Titanio. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, chavales. Ya llevamos 19 minutos de vídeo. 20. 19-20. Está muy bien para el primer contacto aquí con el Astronir. Es un juegazo, como podéis ver. Es muy dinámico. Puedes hacer... Ahora no hemos podido hacer muchas cosas, pero cuando ya tengamos plataforma de comercio. Y... Oh, mira, se acerca la tormenta, lo que os dije. Te coges, das un tabulador, guardas partida. La partida solo se guarda cuando entras en la cápsula. O sea, que tened cuidado por si no entrais muy a menudo a la cápsula. Que sepáis que no guardéis la partida y si se os va la luz o el internet o algo, se borra la partida. Y nada, lo que os iba diciendo. Para el primer contacto, yo creo que está muy bien. Hemos avanzado un poco. Tenemos aquí la impresora, el centro de investigación para fundir los minerales, para obtener los metales. Y poquito más tenemos. Hemos puesto anclaje, investigado un poquito. Y... Y ya está. En el próximo vídeo excavaremos ahí por las montañas, a ver que nos encontramos. Y demás. Y espero a ver si conseguimos el coche pronto. Y nada, y muchas gracias por estar aquí un día más. Espero veros pronto. Si os ha gustado el vídeo, o alguna sugerencia, o si queréis jugar conmigo en el modo multijugador, o demás, dejar un comentario abajo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.